Lo que hoy un poco nos reúne y nos pone felices y un poco nos sorprende es este premio internacional que hemos obtenido por el libro. Nuestro libro La Viña Láctea es un poco un compendio de nuestra vida desde que con Lucila decidimos hace 23 años emprender esta aventura de venirnos a vivir desde Buenos Aires a Colonia. En aquel momento si alguien me hubiera preguntado que iba a hacer un libro que iba a tener un tambo de ovejas, que íbamos a hacer quesos nada parecía más disparatado. Lo que veníamos a hacer era buscar un lugar en el cual siempre nos gustó la gente de Colonia, la calidez de la gente, el paisito con sus paisajes que son una maravilla, que nos recordaban un poco a la Toscana y yo quería simplemente trabajar como arquitecto y ella como psicóloga y las cosas se fueron dando de tal manera que terminamos teniendo una posada de campo haciendo un poco de arquitectura pero más que nada en los últimos años haciendo lo que un poco contamos en el libro que es arquitectura del queso. Lo que pasó en las últimas semanas fue un poco inusual. El libro después de tres años de mucho trabajo en los cuales empezamos a... El primer tercio del libro resume un poco nuestra vida acá en Uruguay, estos 20 años de idas y vueltas, de empezar con una huerta orgánica, empezar a tener el único tambo del país de ovejas, empezar a fabricar quesos. El primer tercio cuenta toda esa historia de cómo llegamos a ello. Hay otro tercio del libro que son las recetas de nuestros 25 quesos más importantes. Nosotros empezamos haciendo quesos europeos y poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos que tener quesos con identidad, quesos que no existan en el mundo. O sea, tomar ideas de Europa pero transformarlas a lo que llamamos en el libro nuestro propio terroir, nuestro propio mundo, el mundo de la viña. Así es como la viña, que era un viñedo, se transforma en la viña láctea. Y ese juego de palabras es un poco lo que lleva a esta galaxia. Y el último tercio del libro, lo que hicimos fue algo un poco osado. Nos dimos cuenta que en los últimos 18, 19 años hicimos amistades con tal vez los chefs y cocineros más importantes del Uruguay, muchos de Argentina, algunos de Brasil, incluso hay uno de Francia. Entonces dijimos, vamos a pedirles a ellos que hagan en la última parte del libro un compendio de recetas utilizando nuestros quesos. Entonces ese es el último tercio del libro. Lo que pasó es que hace 20, 25 días sale el libro a la calle. Justo esa noche vencía la inscripción de los premios, el Gurmanda Awards. Es como el Oscar de los libros vinculados a la cocina y a los vinos a nivel mundial. Cada año se hace en un país distinto. Este año se hizo en Arabia Saudita. Y presentamos el PDF. Inmediatamente, Eduard Cuantró, que es el organizador, es como el alma mater de los Gurmanda Awards, nos manda un email y nos dice, necesitamos urgente un libro por DHL, por alguna compañía, porque su libro seguramente va a ser finalista. Le mandamos el libro y a los tres o cuatro días nos escribió un email lindísimo diciendo que nuestro libro estaba en la terna finalista y que era necesario que nosotros viajáramos a Arabia Saudita y si no podíamos hacerlo, que el embajador uruguayo en Arabia Saudita nos representara, cosa que así hizo Nelson Chabén. Y las palabras que él usó fueron tal vez un disparador de un montón de ideas que al día de hoy nos explotan en la cabeza. Eduard Cuantró puso, su libro es un libro muy feliz, es un libro que emociona a pesar de tratarse un libro de quesos, y puso, es un libro que dan ganas de ir a Uruguay. Y cuando nosotros leímos eso dijimos, esto es más grande de lo que nosotros nos estábamos imaginando.